Capítulo 122 un plan desesperado. Naruto suspiró mientras se acercaba lentamente a la aldea, Hiraiya, Akimi y Tsunade caminando a su lado. Sabes que estoy empezando a creer que tenerte dentro de Konoha es mucho más problemático de lo que vale. Todo lo que haces es crear más trabajo para mí. Tsunade suspiró cuando las luces de Konoha aparecieron. Bueno, al menos no es aburrido con nosotros cerca de Baachan, quiero decir que apuesto a que has estado fuera de tu oficina más a menudo en la última semana de lo que lo habías estado durante meses. Pero si te hace sentir mejor, deberíamos poder vete pronto respondió Naruto casualmente, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Sí, me hace sentir un poco más tranquilo. Todavía voy a estar en mi oficina durante horas limpiando todo el maldito desastre que has causado. Incluso ahora tengo que ir y tranquilizar a la aldea que el Kyuubi todavía está sellado y están a salvo. Tsunade dijo con un toque de molestia. No sé por qué, quiero decir si era un bijulo y finalmente fui libre después de 100 años de contención, ¿por qué diablos iba a atacar el único lugar que ha sido capaz de encerrarme? El zorro es simplemente demasiado inteligente para eso. Fue controlado para atacar la aldea, por ese Uchiha enmascarado que dice ser Madara. Naruto dijo en tono de hecho. El rubio era bastante amargo, había pasado un tiempo desde que odiaba abiertamente a alguien. Pero el hombre que le robó a su familia de usted la noche de su nacimiento había hecho la lista. Ya no se sentía culpable por tener odio, ahora era el maestro sobre sus emociones más oscuras, pero eso no significaba que dejara de tenerlas. Naruto bastante perspicaz. ¿Crees que me gustaría golpear la pestaña ante la amenaza que me causaron estos aldeanos patéticos? No temo nada, ni siquiera a ti. El Kyuubi escupió desde la mente de Naruto. ¿Cuál es exactamente la razón por la que no te molestarías en destruir a Konoha? ¿Qué lograría? Naruto respondió en sus pensamientos. Me vengaría por los últimos 100 años. Kyuubi respondió rotundamente. ¿Entonces qué? ¿Sabes tan bien como yo que estarías sellado de regreso si atacas el pueblo? Sé que no le temes a Konoha ni a nadie que me incluya, pero eres más inteligente que eso. Naruto pensó con confianza. ¿Y esta es la razón por la que pensaste que era seguro desafiarme a una pelea? Ah, basta, tu ignorancia y tu falta de autoconservación me molestan. Naruto se echó a reír, confundiendo a los que caminaban con el rubio. ¿Qué sabes, y aquí estaba pensando que siempre estabas molesto? Intenta animar un poco de Kyuubi, vivirás más tiempo. Fue entonces cuando notó las miradas que recibía de Hiraiya y Tsunade. Uh, solo estaba hablando con el Kyuubi, creo que todavía está un poco amargado por haber perdido. ¿Entonces él puede hablarte a través del sello? ¿Es seguro? Preguntó Tsunade. Está bien, la mayoría de los Hinchuriki se comunican con sus Bijuu, y ese enlace solo se habrá fortalecido una vez que se completó el sello con la llave y se abrió la jaula. Dijo Hiraiya tranquilizando a la tetona Kage. Entonces, ¿por qué te tomó tanto tiempo derrotar a ese Hounin raro? Él no era más rápido que tú antes de que tomaras el control del Kyuubi, y venciste al Raikage con tanta facilidad. Preguntó Akimi. Bueno, la verdad es que no quería usar ningún Jutsu hasta que tenga un control más preciso sobre el chakra, creo que si hubiera tratado de usar algo como Shinra Tensei impulsado por el chakra del zorro, habría nivelado la mitad del campo, ese es tan abrumadoramente poderoso. Lo que hace que las cosas sean más difíciles de creer es que la parte que tomé fue probablemente solo un poco más de la mitad de su chakra. Naruto respondió. Tengo que decir que fue la decisión correcta, además de derrotar a alguien como Miteo Gai en un partido de Taijutsu puro es casi imposible, dudo que incluso yo pudiera hacerlo, sin el modo sabio. Hiraiya dijo a sabiendas. Gai fue uno de los shinobis más trabajadores que Hiraiya había conocido, y por esa razón se convirtió en uno de los más fuertes, no fue considerado uno de los más fuertes en Konoha por nada. Si, quizás puedas aprender algo de él, Akimi-chan, su técnica es perfecta, mucho mejor que la mía. Naruto estuvo de acuerdo. Eso realmente no importa mucho considerando lo rápido que eres, te juro que si no lo supiera, habría pensado que estabas usando el irasin. Hiraiya elogió. Sí, pero tenía que tener cuidado, de lo contrario no me detendría a tiempo y golpearía algo. Todavía necesito mucho trabajo antes de poder usar la capa de Bijuru en una pelea real. Naruto suspiró. Vamos a empezar a trabajar en eso mañana. Hiraiya dijo con una sonrisa, había pasado un tiempo desde que había podido ayudar a Naruto con cualquier parte de su entrenamiento, el adolescente se desarrolló tan rápido que casi nunca se necesitaba para ayudar a Naruto a mejorar. Bueno, si vas a hacer eso, tu primera tarea es contener ese chakra monstruoso para que la aldea no tenga un ataque al corazón, ahora, pervertido, me debes una bebida después de esto. Tsunade dijo que se separó en dirección a uno de los muchos bares shinobi que se extendían por el pueblo. Bueno, me tengo que ir. Asegúrate de que te tomes el resto de la noche libre, necesitas un descanso, ha sido un infierno de un día. Dijo Hiraiya antes de correr tras Tsunade. Pobre Hiraiya sensei, Tsunade Baachan dice unas palabras y se va corriendo tras ella. Naruto suspiró con una expresión inexpresiva. Ella es verdaderamente un dios entre las mujeres, necesito aprender a hacer eso, de esa manera podría evitar que hagas estupideces, como desafiar a los Juru más fuertes a una pelea. Akimi medio bromeó. ¿Gané, no? Naruto hizo un puchero en respuesta. Eso no impide que lo que hiciste sea increíblemente imprudente. Akimi replicó cuando la joven pareja entró en el pueblo a través de uno de los agujeros restantes en la pared. Tengo que admitir que está bien, ¿no? Me refiero a cuántas personas han luchado contra los Kyuubi y en realidad han ganado. Asirama Senju es la única que me viene a la mente, no creo que puedas decir lo que Tousan ganó, considerando él murió y todo. Dijo Naruto con una sonrisa confiada. No te pongas arrogante, no te he perdonado por mantenerme en la oscuridad durante todo el asunto de la escapada de Danzo, tenía que saber de Itachi. Tal vez es por eso que te dejé luchar contra los Kyuubi tan fácilmente. Akimi dijo con falsa ira. Akimi-chan, tan malo. Naruto hizo un puchero por unos segundos antes de que su rostro se iluminara de inmediato. Tengo una sorpresa para ti. Pude conocer a mis padres y puedo llevarte a conocerlos si quieres. Dijo jovialmente. Akimi se sorprendió, no tenía idea de cómo responder a eso. Yo, ¿uh, cómo? Finalmente se conformó con preguntar. Mi padre era incluso más asombroso de lo que pensaba, resulta que se dio una parte de los suyos junto con el chakra de mi madre en el sello para que pudieran reunirse conmigo un día. Ocurrió cuando decidí enfrentar a Kyuubi, no tengo mucho tiempo con ellos, pero es posible que te lleve conmigo a mi sello para encontrarlos. Explicó Naruto. Akimi estaba aún más nerviosa ahora. Ella nunca había pensado en hablar con los padres de Naruto simplemente porque él no tenía ninguno. Ella podía simpatizar porque ella también era huérfana. Aún así, su principal preocupación era bastante obvia. ¿Y si no les gustó? Ella dijo débilmente. ¿Por qué no les gustarías? Preguntó Naruto, sorprendido de que ella incluso hiciera la pregunta. Bueno, para empezar, no soy de Konoha, soy de Kumo. Puede que no aprueben que yo sea tu novia, o que te digan que deberías encontrar a otra persona. No sé si podría tomar eso. La rápida liberación Konohichi dijo preocupada. Entonces no me importaría si lo hicieran. Los verdaderos padres deberían estar allí para apoyar a sus hijos sin importar qué. No puedo imaginar que no les gustes, pero si se trata de eso, entonces ya he tomado una decisión. Nunca te abandonaría solo porque alguien no lo apruebe, incluso si son mis padres. Declaró Naruto. Akimi sonrió y asintió en respuesta. Gracias Naruto-kun, en ese caso me encantaría conocerlos. Ella dijo mucho menos tímidamente. Impresionante, pero primero vamos a comer algo, me muero de hambre, ese pequeño ejercicio realmente me abrió el apetito. Naruto se echó a reír, tomando la mano de Akimi antes de saltar a un tejado cercano y cruzar la aldea, siguiendo su nariz hacia lo que él consideraba el mejor restaurante de las naciones elementales, Ichiraku Ramen. Debería haber sabido que me habrías traído aquí, pero supongo que te lo has ganado hoy. Akimi suspiró al saber que no iba a poder convencer a su novio para que comiera en otro lugar, no ahora que ya estaban allí. Naruto solo sonrió como una sonrisa de zorro y pasó las cortinas cortas antes de sentarse en el mostrador. Yo viejo. Llamó para captar la atención de Teuchi el jefe de cocina. Ah, Naruto-kun, es bueno verte de nuevo. ¿Qué será? Teuchi preguntó. Tres miso ramen por favor. Me muero de hambre. Naruto declaró felizmente. Ah, si solo tuviera más clientes como tú. Ahora, ¿qué puedo obtener por tu hermosa amiga? El dueño de la tienda presionó. Akimi sonrió disfrutando del hecho de que la llamaban hermosa. Solo tendré un miso ramen gracias, no soy un cerdo como Naruto-kun. Dijo ella con una pequeña sonrisa. No la escuches, Naruto-kun, come todo lo que quieras. Enviaré a Ayame con tus órdenes en un minuto. Teuchi rió en respuesta. Cuando llegaron sus comidas, Naruto desapareció en su tazón más rápido de lo que lo había estado haciendo en su pelea con Gai, su primera ración desapareció antes de que Akimi hubiera tenido mucho más que un bocado. Wow, debes haber estado realmente hambriento. La kunoichi dijo con una gota de sudor. ¿Qú como dat? Dijo Naruto, levantando la vista de su segundo tazón con la boca llena de fideos. Akimi negó con la cabeza. No te puedo creer a veces, eres tan serio cuando estás peleando o si algo importante está sucediendo, al siguiente minuto haces algo como esto. Ella dijo que si bien la verdad era que estaba tratando de no reírse del niño. A ella le gustó el hecho de que él pudiera desconectarse de los graves ninjas de clase mundial y ser un adolescente normal, encontrando que su encanto juvenil era atractivo. Naruto sorbió los fideos que colgaban de su boca y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Bueno, por lo que he llegado a entender, los shinobi con talento excepcional tienen algunas peculiaridades que les permiten lidiar con el estrés de lo que hacemos. No es tan notable con los shinobi más jóvenes, porque no lo han estado haciendo durante tanto tiempo. Mira en Kakashi, lee abiertamente los libros pervertidos de Hiraiya-sensei en todos los lugares a los que va. Hiraiya-sensei pasa más tiempo mirando a las mujeres en las casas de baños que entrenando, o haciendo su trabajo para esa materia. Demonios, incluso Tsunade Baachan no es un buen jugador borracho. Si tenemos la suerte de mantenernos con vida en este negocio, siempre y cuando lo necesiten, necesitaremos una versión, es la única forma de mantenernos sanos. Dijo seriamente antes de volver rápidamente a su persona amante de la diversión. Akimi se quedó atónita preguntándose cuál de los dos era el verdadero Naruto, después de pensarlo durante un segundo, ella decidió que no importaba de ninguna manera, ambos eran sólo caras diferentes de la misma moneda que era el hombre que amaba. Sin más palabras, su atención se volvió hacia el caldo de fideos que tenía ante ella y se dio cuenta de que Naruto ya había terminado la mitad de su segundo tazón. Un lanzamiento eh, bueno, puedo pensar en una manera. Pensó con un ligero rubor. Después de la comida, Naruto se sentó en el mostrador recostado en su asiento mientras se frotaba el estómago. Hombre que era bueno, deberías venir a trabajar para nosotros como jefe de cocina del Yoinokuchi. Dijo con anhelo. Oh no, no, ya te lo dije, no te dejaré comer ramen todas las noches, incluso si esto es delicioso, y debo admitir que lo es. Akimi dijo con advertencia. Oh, tan malo. Oh, bueno, quizás la próxima vez, me aseguraré de ofrecerte el trabajo cuando la muerte de la princesa no esté cerca. Naruto sonrió sabiendo que tendría una reacción. ¿Qué fue eso? Akimi preguntó amenazadoramente. Oh, nada, solo fantasear con lo bueno que sería tener un chef privado de ramen. Naruto respondió con una sonrisa. Ahora Naruto-kun, no es agradable mentir. Akimi dijo en un enojo apenas velado. Naruto solo se rió y le dio un rápido beso en los labios antes de tirar el dinero para la comida junto con una generosa propina sobre el mostrador antes de salir corriendo de la barra de ramen. Akimi le avergonzaba siquiera pensar eso, pero ese simple acto había drenado toda la ira de su sistema. Maldición, él me atrapó. Naruto-kun regresa aquí. Ella gritó antes de correr tras el rubio. Esos dos son una pareja extraña, ¿no crees Towsan? Aya me dijo girándose hacia su padre. ¿Piensas eso? Creo que son bastante normales para la mayoría de las parejas shinobi, y no quieren ser vistos como débiles o emocionales. Es posible que nunca haya podido convertirme en niña, pero me he reunido lo suficiente como para saber cómo piensan. Están demasiado orgullosos por su propio bien si me preguntas. Se pelean y se burlan el uno del otro, cuando realmente lo único que quieren hacer es decirle al otro lo importante que son para ellos. Teuchi respondió en el pensamiento. Creo que te estás haciendo viejo Towsan. Aya me dijo con una expresión inexpresiva en su rostro. Akimi finalmente se encontró con Naruto en un pequeño parque que estaba ubicado en un área de la aldea que había sobrevivido a los efectos del ataque de Akatsuki. Estaba sentado sobre el armazón de metal de un conjunto de columpios. ¿Por qué diablos vendrías aquí? Preguntó al no ver nada único sobre esta parte del pueblo. Este parque fue el último lugar en el que estuve en Konoha antes de irme con Hiraiya-sensei. Recuerdo que esa noche me dejó aquí para poder decirle a Gigi que se estaba retirando y que me llevaría con él. Naruto dijo con una cálida sonrisa mientras pensaba en el buen recuerdo. Mirar atrás, Konoha nunca fue realmente un hogar para mí, pero a pesar de todo, todavía lo amo, odio ver a la aldea en este estado. ¿Viniste a reflexionar sobre el pasado? Akimi cuestionó. Bueno, supongo, pero este es también el lugar perfecto para que conozcas a mis padres, no hay nadie alrededor y el tiempo pasa más lento en el sello, así que no tardaré mucho. Naruto respondió. La kunoichi asintió pensando que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro. ¿Entonces qué hago? Pon tu mano en mi sello, entonces necesitamos contacto directo con los ojos. La Hinchuriki explicó. Haciendo lo que le indicaron, Akimi colocó su mano sobre el sello de su ombligo y lo miró a los ojos. Un pequeño rubor se arrastró por su rostro, nunca siendo uno de los espectáculos públicos de afecto, incluso si Naruto le había dicho que estaban solos, el hecho era que estaban en una zona altamente poblada de Konoha. La segunda vez que sus ojos se encontraron con Akimi sintió que su presencia cambiaba, el mundo se oscureció por unos segundos solo para que reapareciera como una alcantarilla. ¿Tu mente es una alcantarilla? Eso es un poco desordenado. Akimi dijo en blanco. Bueno, nunca pensé en intentar cambiarlo, puedo entender el sello de esta manera, esas tuberías llevan mi chakra a las distintas partes de mi cuerpo cuando lo necesito, y la más grande lleva directamente al zorro. Puedo solo trae a la gente aquí una a la vez, y en el pasado solo Hiraiya-sensei lo ha visto, aparentemente esta apariencia no es tan rara. Naruto respondió. Cuando entraron en la sala principal, sosteniendo al zorro detrás de su jaula. Eso es probablemente porque su mente está en la cuneta, por lo que su paisaje mental sería el mismo. La kunoichi replicó. Oh, me gusta de ella. Llegó una alegre llamada de Kusina, ya que parecía estar fuera del aire detrás de la pareja. Parece que tiene una evaluación precisa de Hiraiya-sensei. Y este lugar realmente podría usar una renovación decente. Minato estuvo de acuerdo con una risa jovial. Realmente importa tanto. Quiero decir que solo el Kyuubi tiene que lidiar con eso. Kusina dijo ganándose un gesto de asentimiento de parte de Akimi. Para su sorpresa, las dos rubias no parecían estar en la misma página. Esa no es una forma justa de ver las cosas. Claro que puede estar lleno de ira, pero eso no significa que deba sufrir por ello. Kyuubi es capaz de pensar y tomar decisiones complejas, por lo que es lógico que haya sentimientos también. Naruto dijo un poco desaprobando la actitud de su madre. También sería lógico pensar que la mayor parte del odio que Kyuubi ha generado a lo largo de los años se debe a la forma en que los humanos han usado el Bijuru para sus propios logros. Antes de que Madara Uchiha comenzara a controlarlos, la mayoría de ellos habían sido considerados razonablemente apacibles. A pesar de ser muy peligroso. Minato asintió en acuerdo. Sí, pero es por el Kyuubi que no creciste en una casa amorosa con los padres. Akimi respondió poniéndose del lado de Kusina. Lo sé, pero la culpa no recae en Kyuubi en este caso. No me malinterpretes, no nos vemos cara a cara en la mayoría de las cosas, bueno, nada si soy honesto, pero creo que él merece algo mejor que lo que tiene. Hasta este punto, simplemente había ignorado al Kyuubi como una molestia que podía ignorar, así que no soy mejor que nadie, pero quiero cambiar, y quiero ayudar al Kyuubi a perder su odio para que así sea. Es hora de que yo pase allí, no es necesario que haya una cuarta Hinchuriki de Kyuubi, y ambos podemos estar libres de nuestra carga. Naruto respondió. Kusina se mostró algo avergonzada por cómo había tratado a los Bijuu mientras que su hijo se había vuelto tan indulgente. Minato sonrió con orgullo al joven, siempre había querido que Naruto y los Kyuubi trabajaran juntos y se convirtieran en socios, y el primer paso hacia eso sería que llegaran a cierto entendimiento, mientras que él sabía que sería un tiempo antes de que pudieran hacerlo. Llegar a ese nivel de camaradería, este fue un buen lugar para comenzar. Lo que nadie sabía allí era que Kyuubi estaba escuchando toda la conversación desde su jaula, no era como si tuviera algo mejor que hacer. ¿Quiere hacerse amigos? Imposible, incluso si él es de quien Towsan habló, no le daré la satisfacción de afirmar que me ha domesticado. Afirmó, aunque con un poco menos de enojo de lo que generalmente sostenía por el niño. Cuando tomé el chakra puro de Kyuubi y entré por primera vez en mi estado de capa de Bijuu, sentí todo el dolor y la ira que el zorro había acumulado con los años, incluso si me cuesta toda la vida, quiero salvarlo de ese destino de ser consumido por su propia oscuridad. Añadió Naruto. Creo que lo harás. Minato dijo con orgullo. Kusina asintió y se apresuró a empujar a Naruto a un abrazo aplastante. Nunca pensé que tendría la oportunidad de ser regañado por mi propio hijo. Ella se rió cariñosamente mientras enterraba su cabeza en su pecho. Ah, vamos Karasan, me estás avergonzando. Naruto dijo tímidamente, en verdad, Naruto nunca quiso que el abrazo terminara, había pasado toda su vida sin conocer el calor del abrazo de una madre, así que quería atesorar cada momento de los pocos que tenía con sus padres. Kusina le dio un último apretón a su hijo antes de soltarlo. Así es, no debería avergonzarte delante de tu novia. Dijo ella dirigiéndose a Akimi. Ahora déjame verte bien. Es un verdadero honor conocerlos a ambos, Kusina-sama, Yondaime-sama. Ella dijo nerviosamente. Oh, respetuoso, aunque está bien si digo que estoy un poco molesto porque no tienes el pelo rojo como el mío. Kusina bromeó antes de abrazar a la joven Kunoichi. Se inclinó y comenzó a susurrar en el oído de Akimi. Gracias por amar a mi hijo, estoy muy contento de que haya encontrado a alguien. Simplemente no lo dejes escapar haciendo cosas imprudentes todo el tiempo, es como su padre, siempre huyendo para luchar contra un enemigo invencible. Como el Kyuubi, o Nagato. Akimi susurró de vuelta con una sonrisa confiada recién encontrada, o un ejército de miles de personas con una sola mano, son muy parecidos de esa manera. Kusina respondió antes de que ambos dejaran escapar una pequeña risa. Mientras tanto, Naruto y Minato observaban en silencio relativo. ¿De qué crees que están hablando? Preguntó Naruto. No lo sé, pero dudo que sea algo bueno para nosotros. Minato respondió con una sonrisa. Debo decir que es bastante atractiva, pero mi suposición no es de Konoha. No, ella huyó de Kumo con su hermano, los encontré con Hiraiya-sensei Itachi siendo perseguidos por un equipo de rastreadores. Naruto respondió. Algo irónico, ¿no es así, la mujer que amas viene del lugar que odiabas más que nada? Minato cuestionó con una sonrisa burlona. Tal vez, pero ya he superado mi odio por Kumo. Además de que las personas son personas sin importar de dónde vengan, encontrarás personas que te gustan y personas que no en todos los lugares donde viajas. Naruto dijo con calma. Eso se parece mucho a Hiraiya-sensei, aunque creo que él diría que encuentras mujeres hermosas donde quiera que viajes. Minato se rió. Kusina escuchó la risa, pero lo que es más importante, escuchó el nombre de Hiraiya siendo arrojada. Entonces, ¿qué tiene de divertido el lugar? Será mejor que no hables de cosas pervertidas mientras me encuentro con mi futura nuera. Ella amenazó y su cabello comenzó a ondear detrás de ella como nueve colas. Naruto y Yakimi se pusieron de un rojo brillante al ver cómo Kusina había descrito la rápida liberación de la kunoichi. No, estábamos hablando de que me pareció irónico que Naruto conociera a una joven tan encantadora de un lugar que solía odiar. Minato dijo sin ningún pequeño indicio de miedo. ¿Cómo hace su cabello eso? Me pregunto si el mío lo haría si creciera. Naruto se preguntó notando cuán amenazante se veía a su madre mientras estaba enojada. Supongo que mientras no hagas nada pervertido, entonces está bien, pero ¿por qué estabas hablando de Hiraiya-sama? Kusina le preguntó si su cabello todavía se agitaba amenazadoramente detrás de ella, lo que indicaba que aún no había bajado la guardia. Minato parecía perdido, pero afortunadamente Naruto intervino para salvar el día. Estaba diciendo que uno de los libros de Hiraiya-sensei se convertirá en una película. ¿Realmente es el cuento de un ninja guzzi? A Minato Kun le encantó ese libro, y yo también. Kusina preguntó alegremente. Naruto se frotó la parte posterior de su cuello con una leve vergüenza, no estaba seguro de cómo responder. Sin embargo, Akimi no tenía los mismos sentimientos. Difícilmente, son sus pervertidos libros de Icha Icha. Escuché que van a hacer toda una serie de ellos. Él mencionó que iba a comenzar a escribir algo en ese sentido. Me pregunto cómo serían. Minato se preguntó. Bueno, es bueno que ya estés muerto porque no querrías averiguarlo. Kusina respondió. No lo soñaría. Ahora, ¿por qué no nos cuentas más sobre, Akimi-chan, verdad? Minato dijo con la esperanza de cambiar el tema de su sensei pervertido y el de Naruto. Uh, realmente no hay mucho que contar, nací en Kumo pero ya lo sabes y el hermano Akimi-chan me escapó cuando era joven porque había desarrollado una mutación de chakra que se convertiría en un límite de la línea de sangre. Ella dijo de hecho. ¿Minato se animó con eso, un keke y genaki? Preguntó. Sí, tengo una sincronización perfecta de los elementos de futón y raitón que me dan un límite de línea de sangre de liberación rápida. En el momento Kumo aún tenía hambre de poder y con el fallido secuestro de una yuga de la casa principal sucediendo no mucho antes. Me vieron como una forma de comenzar un nuevo clan en Kumo. Akimi admitió. Hey, tenía planes similares para mí. Mi chakra es inusualmente denso, incluso puedo formar objetos con él. Kusina dijo demostrando produciendo una gruesa cadena de chakra. Los ojos de Naruto se ensancharon. Increíble, eso es como mi bambú susozo. Bueno, no creo que sea tan asombroso como el jutsu utilizado para crear los 9 biju, pero Mito-sama una vez lo comparó con las habilidades Mokuton de Shodai. Kusina respondió alegremente. ¿Sabes de bambú susozo? Preguntó Naruto completamente aturdido. Sí, nuestro clan ha estudiado el biju y las artes de sellado durante cientos de años. Nadie más vivo podría haber sellado al Kyuubi después de la pelea de Shodai-sama con Madara Uchiha. Solo los miembros de nuestro clan tenían el conocimiento. Fuimos como increíbles. Ella sonrió. Bueno, por lo que he visto, el clan Uzumaki todavía es increíble. Dos Uzumaki con el Rinnegan no son algo para reírse. Minato añadió. Entonces, ¿qué les pasó a todos? Suena como que el clan Uzumaki era realmente poderoso, entonces ¿dónde están todos ahora? Nagato ni siquiera sabía que era un Uzumaki. Preguntó Naruto. La verdad es que no estoy seguro, se han dispersado. Cerca del inicio de la tercera gran guerra Shinobi, se recibió un mensaje de socorro de Uzu. Cuando nuestros equipos llegaron allí, el lugar estaba en los escombros, si hubiera sobrevivientes. Se habían ido hace mucho tiempo. A juzgar por los alrededores, debe haber habido una gran pelea, pero no encontramos evidencia de quién fue. Eh, eso es algo extraño. Akimi dijo de repente. ¿Qué es? Las ciudades y los clanes que estaban siendo vinculados no eran tan raros hace tanto tiempo, seguro que el clan Uzumaki era uno de los clanes más antiguos y respetados en las naciones elementales, también fue el último en ocurrir antes de que yo muriera. Minato dijo. Bueno, solo los clanes Uzumaki fueron los mejores selladores, capaces de sellar cualquier cosa, crearon la forma de crear Hinchuriki. El clan Uchiha tenía la capacidad de lanzar un genjutsu en Hinchuriki para controlarlos, se han eliminado como bien. El único senju que queda es Tsunade-sama, y ese extraño clon de Asirama, Tenzo, creo que se llamaba. Casi parece que alguien estuvo eliminando todas las amenazas a Bijuu durante un período de tiempo. La joven Kunoichi dijo algo tentativamente. ¿Pero todas las aldeas pueden sellar a Bijuu? Bueno, el Kyuubi todavía tiene que estar contenido dentro de un shinobi con un chakra inusualmente fuerte que afirma la vida, pero eso no sería considerado una amenaza para el Bijuu. Kusina respondió. Tal vez no todos. La leyenda dice que los nueve Bijuu son la suma de un solo ser. Minato declaró. El jubi, pero se dijo que Rikudou-sama lo había sellado en la luna. Dijo Kusina. Minato asintió, lo que Kusina había dicho era verdad tal vez sea un cuerpo, pero si los nueve se combinan juntos. Eso es lo que el hombre enmascarado está tratando de lograr, Nagato me dijo que combinar los nueve Bijuu crearía un arma, debe ser el jubi. Pero también debe haber más, Itachi dijo que era un hombre bastante sensato que era metódico. Sobre sus planes, él simplemente no recrearía al Bijuu más fuerte para dejarlo correr y destruir el mundo. Naruto terminó por su padre. Entonces debe necesitar su poder para algo, y tener a los clanes Enju, Uchiha y Uzumaki fuera del camino facilitaría mucho ese proceso. Kusina estuvo de acuerdo. Es imposible decir cuáles pueden ser sus planes sin escucharlos de primera mano, pero el hombre que conocí con la máscara era bastante confiado, hasta el punto de que divulgaría información abiertamente. A menos que haya cambiado drásticamente, diría que dará abiertamente su plan, debe sentir que es el momento adecuado o si tiene la audiencia adecuada. Minato razonó. Basta de esta charla sombría, deberíamos estar disfrutando de los minutos que nos quedan con nuestro hijo, nuestro tiempo está por terminar. Dijo Kusina, una pequeña pero triste sonrisa apareció en sus labios. Lo siento, Naruto, no pude estar ahí para ti, Naruto-kun, pero te convertiste en un buen joven y tienes una dama maravillosa, así que trátala bien. O cuando finalmente vengas al otro lado, un anciano, te mataré de nuevo. Naruto comenzó a llorar. Aún no puedes ir, haré algo, te salvaré. Mientras tu chakra esté aquí, puedo traerte de vuelta. Él declaró. Minato negó con la cabeza. Lo siento, Naruto, no es posible para mí, mi alma está con el Shinigami, es mejor no enojarlo. Y no estoy destinado a estar aquí, Naruto-kun. Gracias por la oferta, pero morí hace 16 años, déjame ir en paz. Kusina añadió solemnemente. Pero hay muchas cosas que quería decirte y mostrarte, completé Rasengan, hice muchos amigos. No puedes ir ahora, no cuando te conocí. Lloró la joven rubia. Así es como se supone que debe ser, pero hay una cosa que podemos hacer por ti. Dijo Minato agarrando la mano de Naruto y colocándola en su frente. Tu sendero humano, quiero que lo uses conmigo. Pero te matará, incluso si ya estás muerto, drenará el resto de tu chakra, no te quedará más tiempo. Naruto dijo con un toque de desesperación. Lo sé, pero mi trabajo como padre era enseñarte a ser un hombre y luchar por ti mismo, no podía hacer eso por ti, pero con su te puedo dar mi conocimiento y estilos de lucha. Piénsalo. Como un regalo antes de que nos encontremos de nuevo. Minato dijo feliz. Naruto tenía lágrimas rodando por su cara pero él la sintió. Camino humano. Dijo, con la voz quebrada. De repente, sus brazos cayeron a su lado y Minato sonrió. Lo siento, Kusina-chan parece que voy primero otra vez, te veré una al otro lado. Se agachó para darle Naruto un último abrazo. Naruto levantó los brazos para abrazar a su padre, pero los encontró para deslizarse a través de su torso. Naruto miró la cara de su padre por última vez para verlo pronunciar las palabras de amo, antes de desaparecer de la existencia. El rubio cayó de rodillas, las lágrimas rodaban por su rostro. Akimi fue a moverse hacia él, pero fue detenida por un brazo de Kusina. Por favor, déjame, tendrás que consolarlo después, ahora es mi turno. Dijo tranquilamente. Akimi sintió tristemente y dejó que la pelirroja se arrodillara frente a su hijo. Naruto-kun, es mi turno ahora. Ella dijo. Naruto negó con la cabeza. ¿Cómo puedo? Es como si te estuviera matando yo mismo. Gritó. Kusina lo atrajo en un abrazo maternal, pero sus brazos aún colgaban débilmente a su lado. Minato-kun no se sacrificaría por nada, él quería ayudarte, y yo también, por favor, déjame ayudarte, Naruto-kun. Dijo ella con voz suave. No puedo, por favor no me hagas hacerlo. Lloró sacudiendo la cabeza. Kusina dejó que una lágrima solitaria corriera por su rostro mientras aferraba la mano de Naruto con las de ella. Me iré en unos minutos de todos modos, necesito que hagas esto por mí. Dijo ella moviendo lentamente su mano y colocándola en su frente. Todo mi conocimiento sobre los sellos y nuestra familia, que te hubiera enseñado, es tuyo ahora, usarlo sabiamente y nunca usar el sello de invocación del demonio muerto. Oh, que más, tratar bien a tus amigos, casarte y tener una familia, apostaría a que la próxima generación tendrá el pelo rojo, nosotros, Uzumaki somos bien conocidos por eso, solo eres una normalidad. Ella se rió tratando de aligerar el estado de ánimo, incluso si la cara de Naruto todavía parecía medio muerta. Lentamente, Naruto miró a los ojos de su madre, sin palabras, suplicándole que dejara que la salvara. Ella dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Se encogió y una vez más llamó a su sendero humano. Esta vez ninguno de los dos se movió, solo abrazándose mientras Kusina se desvanecía. Se quedó quieto por unos minutos sin moverse hasta que sintió a Kimi enterrar su cabeza en la parte posterior de la suya, podía sentir la humedad en la parte posterior de su cuello, indicando que ella también había estado llorando. Lo siento, a Kimi-chan, estoy mejor ahora, vamos, apuesto a que ya se está haciendo tarde. Él dijo, ¿podemos quedarnos aquí por un tiempo si necesitas algo de tiempo? Ella sugirió, pero él negó con la cabeza y se secó los ojos con la manga. Antes de pararse, vamos, tengo un poco de información nueva que ordenar. Él dijo, al momento siguiente, la pareja estaba abriendo sus ojos en el mundo real. Naruto dejó escapar un suspiro y a Kimi no dudó en darle un abrazo. Lo siento mucho por lo que acaba de suceder, pero estoy realmente contenta de que me hayas traído para conocerlos. Ella susurró, parece que estoy entrometiéndome en algo que realmente lamento. Naruto y a Kimi se dieron la vuelta y vieron a Luchia enmascarado sentado sobre el columpio. Tú. Naruto gritó con un ceño fruncido. Hola Naruto Uzumaki, creo que es hora de que tengamos una pequeña charla. Final del capítulo.